¿Qué tal pescadores? Soy Welframio de DePescar, llevo más de 15 años realizando la pesca submarina y hoy vamos a aprender a arreglar un traje de chicle por donde se nos ha roto. Los trajes de chicle son un poquito más delicados, entonces a la hora de quitárnoslo muchas veces por nosotros mismos o porque ya el neopreno está pasado, pillamos un pellizco y en este caso en la capucha ha sido donde hemos sufrido un roto. ¿Cómo tendríamos que arreglarlo? Primero lo que hacemos es limpiar el traje, que una vez ya está endulzado, si no habéis visto el vídeo de cómo endulzar o limpiar tu traje, podéis ir a la pestaña que os aparecerá ahora mismo y lo siguiente sería esperar a que se cara la zona. esperar a que se cara y que veamos que todo esto esté bien, que todo esto no tenga suciedad ni polvo. A continuación lo que tendríamos que hacer es una cola de neopreno como esta que tenemos aquí para juntarla o unirla o echarla, depende de cómo le digamos cada uno, en lo que es la rotura. Este pegamento no es un pegamento de contacto, así que lo que tendríamos que hacer es extenderlo por toda la parte de la rotura, por todo, lo colocamos aquí bien, yo lo suelo colocar en las dos partes, es decir, echaríamos tanto por una zona como por la otra, así, y ahora lo que tendríamos que hacer es esperar un poquito a que toda esta cola o este pegamento de neopreno seque. ¿Para qué? Porque si lo llegamos ahora a unir, no se va a pegar. ¿Veis? Se queda como un poquito todavía sin pegar. Entonces, lo suyo es dejarlo un poquito, que seque cada uno, y no mucho, sino un par de minutitos, lo que haríamos luego sería ya pegar directamente, unir las piezas. Es decir, tiene que tener como un pequeño tiempo de secado antes de unirlos cada uno, a cada lado, ¿lo ves? Que todavía no está pegando bien, esto no ocurrirá luego, pero poquito a poco, a mediante vamos, o sea, mediante va pasando el tiempo, podremos ir uniendo el neopreno. Poco a poco vamos uniendo la parte de dentro, que daros cuenta que es la que tiene que quedar más cómoda, la de fuera, la modificaremos luego, pero la que nos tiene que quedar cómodo, en este caso, dentro del cuello, y que no nos moleste, es esta, es esta parte. Entonces, lo que tendremos que hacer ahora es ir un poquito a poco, pues, mejorando la unión. Una vez avanza el tiempo, ya vamos viendo que esto se puede pegar mejor. Es decir, que cada parte ya está cogiendo un poco de contacto con la continua, ¿no? Si no queremos estar todo el día aquí entretenidos, podemos usar un par de pesas, un par de lastres, o plomos, como le queráis llamar, y simplemente adaptarlo a la manera que veáis que sea mejor. Es decir, en este caso, el propio peso de este plomo me va a sujetar, que haga contacto con la parte de aquí. Ya sería, no es aplastarlo, ¿vale? Sería que esta parte me contacte con aquella. ¿Cómo lo haría? Con la mano. Lo estaría haciendo tal que así, cogiendo este pellizco de aquí, cogiendo lo de aquí, y empujándolo hacia allá. Pues, en este caso, lo pego aquí, o lo apoyo de esta manera, lo apoyo aquí, y así veo que los dos contactos, que las dos piezas, se están uniendo, y sin necesidad de ello estar aquí. Ahora lo dejo secar. Al rato de dejarle esto aquí, cuando este seque bien, volveré con este pegamento a aplicarlo por la parte de fuera para darle un refuerzo aún mayor. En el caso del pantalón, igual. Si vemos que se está abriendo ya por la unión del neopreno, aplicaríamos igualmente el pegamento, esperaríamos un poquito, intentaríamos unirlo así, pero igual, si no queremos esperar, lo que tenemos que hacer es hundir esta zona, lo hundiríamos hacia adentro, haciendo como una especie de U, donde el neopreno se uniría por su propia física, o sea, por propia física, y lo que haríamos es, en vez de aguantarlo con plomo, que no sería factible, cogeríamos, ¿lo veis como es que está quedando? Así, haciendo una pequeña U, y lo cogeríamos con una pinza de la ropa. Esto ya va a hacer que el neopreno en la parte baja se esté uniendo. Al igual, tenemos otro punto aquí, en la zona de la entrepierna, haríamos la U, y la U, lo más cerca posible de la zona de despegue, y lo volveríamos a colocar con una pinza, y esperaríamos ya a que se pegase. Tras un ratillo, pues ya tendremos lo que es una primera base, que veis, incluso lo podríamos dejar así, y esto ya está bastante bien pegado. Si queremos apurar más, pues le podríamos echar otro poquito más de neopreno por arriba, lo que pasa es que yo ya creo que esto está bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es echarle por afuera, que veis que se queda este dibujo, bueno, dibujo del roto, pero sin problema, le podemos echar ahora este segundo pegamento. Le hemos dado la vuelta al neopreno para facilitarnos la labor, y como veis, ya estaría prácticamente arreglado. Pero para no volver, bueno, queda aquí unos pequeños huequecitos, que tendríamos que ir incluso pegando con más neopreno, lo que pasa es que este pegamento me está dando mejores resultados, y es mucho más duradero. E incluso para arreglar velas de barco, y demás, esto con una pequeña cantidad, que le vayamos dando, sería más que suficiente. Lo colocaremos así, además, bueno, es transparente, cerraríamos, y solo quedaría restregar, yo recomiendo que cojamos algún patelito, en este caso, este papel que tengo aquí, y este sí tarda mucho más en secar, entonces, lo que haríamos es pasarlo por donde esté el dibujo de la rotura, limpiaremos las partes, vale, le quitaríamos las partes que no nos interesan, e incluso, vamos viendo, que el pegamento se va expandiendo, esto tarda mucho más en pegar, este sí que es más lento que el de neopreno, y ya, pues le daríamos incluso hasta por zonas de refuerzo, por las zonas que queden más expuestas a posibles nuevas roturas, lo expandimos, y ya lo dejamos así, y volveríamos a usar lo que es el peso, en este caso, ya sí sería para ponerlo plano, para que el pegamento este, que actúa por gravedad, pegue igualmente, pondríamos el lugar, todo el plano posible, y aquí quedaría pegando ya el neopreno, para terminar con un buen refuerzo al roto que se le había hecho en el cuello, pues después de reposar toda la noche el pegamento, ya tendremos listo el arreglo, y como veis, ha quedado como nuevo, esto lo podemos tirar, por dentro os enseño como ha quedado, y ha quedado con el neopreno pegado, lo podemos estirar, que esto no se sale, y por fuera ha quedado de esta manera, y al del pantalón, que también le hemos hecho unos pequeños arreglos, como visteis antes, igual, ha quedado sellado, y ya, la zona de rotura, o posible rotura, ha quedado arreglada, pues ya sabéis, así se arregla un traje de chicle, y también sirve, en este caso, para trajes microporosos, como podéis ver, este se rompe de una manera diferente, no es que se rompa, simplemente con las piedras se va rajando, y le vamos arreglando, los pequeños, rasguños, o cosas, ¿no?, pequeños deshilachados que tenga, para evitar, pues que se siga haciendo más grande, lo que es la rotura, y si os ha servido esto, pues darle a like al vídeo, que al canal lo ayuda un montón, y suscribirse si queréis, estar atentos a las novedades, de reparaciones, por ejemplo, en este caso de trajes, también haremos de fusiles, también haremos de todo lo que sea, tanto de pesca submarina, como de los demás tipos de pesca, un saludo, y nos vemos en el mar, pescadores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.